3, 2, 1, ¡playback! Mi papá tiene una cámara en el lugar. Estamos en el Adrian Arts Center en Miami, la primera vez que se hace un video en este lugar. Me siento muy afortunado porque es realmente espectacular el teatro. Espectacular, ya lo puedo mostrar, miren. La pareja de Line, de Bastien, llega a Tramay Tower, es la primera vez que nos juntamos. Y esto es de los mejores de los dos mundos, no hay ni que decirlo. Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo. ¡Vamos! No, la verdad, la canción tiene un montón de vainas buenas y... La pareja del año, el nombre nada más... Si, está bueno el nombre y lo más ganador es que tenemos a Mike rompiéndola como siempre. Estamos haciendo ahorita una caminata mía después del teatro, que estoy yendo hacia una parada de bus a encontrarme. No, la verdad, no sé para dónde voy porque yo no soy consciente de que ella está ahí. Y están todos los músicos que andaban en el teatro, pero ya están como más urbanos. Está bastante... Esto se le ocurrió a Dani. Vamos a ver si queda bien. Si queda bien, me dan el crédito a mí. Si queda mal, del crédito a Dani. Está bien, hermano. Gracias, hermano. Gracias. O sea, pero es un verdadero clásico con lo urbano, con lo callejero. Y una canción hermosa, la pareja del año. Y me tiene muy contento de estar aquí y hacer un video que te haya unos perfomances poderosos y que espero que les guste mucho. Todo cool de hacernos un pimiento de mi corazón. Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo. La pareja del año, como hizo un Sebastián Diatri, Maytower. ¡Gracias! ¡That's a wrap! Increíble, muy bien. Gracias a todos. ¡Buen trabajo, equipo!